Javi, suete el puente, suete como lo que te quiero. Que bien, Javi. Javi, ¿qué bien? Javi, ¿qué es eso? El rubius ha parido. El tren, el tren. Es que el puto pato, el puto cuando tocan a los putos. ¡Aaah! No se puede, tío. No se puede, de verdad. Es imposible, no se puede. ¡Ah, vale mucho cuando me compro mi alba de avión a Argentina! ¡Ah, es imposible! ¡Ah, es imposible! ¡Juandemonio! ¡Aaah! ¡Ay, por favor! ¿Qué es esto? En serio, la puta madre, en serio. Cuidado. Eh… Creo… Creo que me estoy fumando 400 porros ahora mismo, eh. O sea, voy… Esprime, está… Esprime el primer coche. Te va a trompear, te va a joder todo. A mí me ha hecho lo mismo. No, no, no. Llevo un kilo de coca ahora mismo, lo llevo en el estómago.